Porque en estos momentos se lleva a cabo el 150 aniversario luctuoso de Benito Juárez, encabezado nada más y nada menos que por el presidente López Obrador. Mire, es evidente, evidente que el presidente López Obrador se inspira una y otra vez por Benito Pablo Juárez García. Es uno de los personajes históricos que más menciona y en los que basa esta lucha, este movimiento de la Cuarta Transformación. Vamos completamente en vivo a lo que está ocurriendo en estos momentos ante el aniversario luctuoso, el 150 de el gran benemérito de las Américas, Benito Juárez. Que son los mismos que enlabora el presidente al reivindicar la ideología liberal, a luchar sin tregua contra las fuerzas que se oponen a la creación de un nuevo orden social, político y económico que destierre las malas prácticas y efectos negativos que trajeron consigo en su momento la colonia y hoy la herencia de más de 30 años de neoliberalismo. No faltaron en esos años las mentes superficiales que intentaron trivializar la obra de Juárez. Pero como advirtió Justo Sierra, nadie podrá arrancar tu nombre del alma del pueblo ni remover tus huesos en su sepulcro. Para llegar a ello será necesario antes hacer pedazos la sagrada bandera de la República que te envuelve y te guarda. Seguiremos, señor presidente, luchando por mantener vivos estos ideales y por protegerlos de las fuerzas del retroceso democrático. Seguiremos trabajando con todo el compromiso y sin descanso por la revolución de las conciencias para que las mexicanas y mexicanos cuestionen y actúen para cambiar las condiciones y estructuras que opriman y castigan a los que menos tienen, a quienes históricamente se les ha negado la dignidad y bienestar que merecen. La historia de la humanidad puede ser descrita como una lucha entre el progreso humanista y el retroceso conservador que busca mantener a toda costa los beneficios. Secretario de Gobernación Adán Augusto López asegurando frente al presidente López Obrador que seguirán luchando por los ideales del presidente Benito Juárez. En su 150 aniversario, tú se imagínese, 50, estaríamos a 100 años de distancia. Y ahora sí, les pido...